¿Cómo eliminar el mal aliento con remedios caseros? Pero antes, dale like a este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones, dándole a ver todo. Si ya eres parte de esta comunidad, déjame un hola y de qué país me saludas, en la caja de comentarios, más abajo. Antes de compartir contigo remedios caseros para eliminar el mal aliento, debemos informarle de los siguientes datos. Para eliminar el mal aliento de una vez por todas, se recomienda ingerir alimentos más digeribles, como la ensalada cruda. Mantenga la boca húmeda, además, debe cepillarse los dientes y usar hilo dental todos los días para mantener una buena higiene bucal. Sin embargo, es muy importante observar el interior de la boca con atención, porque la caries y el salo en los dientes pueden provocar mal aliento, así como otros cambios como sinusitis y amigdalitis. Si quieres saber más, asegúrate de ver este video completo, porque los remedios y técnicas para eliminar el mal aliento son muy efectivos y pueden ayudar a muchas personas a solucionar este problema. Primer remedio, agua tibia con sal. ¿Qué se necesita? Un vaso de agua tibia. Una cucharada y media de sal. Preparación y uso. Mezcle una cucharada de sal en una taza de agua tibia, luego enjuague su boca con esta mezcla durante unos 15 segundos hasta que el vaso esté lleno. Haga esto cada vez que se cepille los dientes. Antes de continuar, te recordamos que subimos videos nuevos cada día. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno. También hay más personas a las que les puede interesar este dato curioso y quizás hasta le puede ser útil. Te invito a compartirla con los demás en tus redes sociales. Muchas personas lo agradecerán. Segundo remedio, agua tibia con limón. ¿Qué se necesita? Un vaso de agua tibia. La mitad de un limón o un limón pequeño. Preparación y uso. Exprime la mitad del jugo de limón en un vaso de agua tibia, luego enjuaga tu boca con esta mezcla durante 15 segundos hasta que la taza esté llena. Haga esto cada vez que se cepille los dientes. Tercer remedio, agua tibia con vinagre de manzana. ¿Qué se necesita? Un vaso de agua tibia. Una cucharada de vinagre de manzana. Preparación y uso. Mezcle una cucharada de vinagre en una taza de agua tibia, luego enjuague su boca con esta mezcla durante unos 10 segundos hasta que el vaso esté lleno. Se recomienda hacer este remedio de dos a tres veces por semana porque esta mezcla es muy fuerte. Cuarto remedio, aceite de coco orgánico. Ingredientes. Aceite de coco orgánico no es el líquido sino el pastoso. Preparación y uso. Toma una cucharada de aceite de coco orgánico y ponlo en tu boca. Debe mantener esta pasta en la boca durante unos 15 o 20 minutos. Puedes hacerlo una vez al día. Algunos consejos extras. Para mantener la boca limpia en todo momento, debe usar hilo dental después de levantarse, después de las comidas y antes de acostarse. Después de pasar el hilo dental entre los dientes, debe cepillarse los dientes correctamente. El cepillado debe ser duro y suave. Agregue media pulgada de pasta de dientes, cepíllese los dientes, la lengua, el interior de las mejillas y la mandíbula superior y luego enjuague su boca con un enjuague bucal desinfectante de su elección o uno de los remedios anteriores para eliminar las bacterias que puedan quedar atrapadas en la boca. Si llegaste a esta parte del video, déjame un emoji de coco en los comentarios para así saber que viste el video completo. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales con tus amigos y familiares. E invitarles a suscribirse a este canal, además de activar la campanita y darle a ver todo para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos.